¡Suscríbete! Es un escritor que me ha dejado en comentarios del capítulo anterior Un dato importantísimo Me ha dicho que las palas se pueden vainar Pulsando el panel táctil Hacia la derecha Bueno, lo he revisado Y fijaros, aquí en opciones no aparece en ningún lado Ese dato O sea que es curioso Aquí no aparece, no te lo dice el juego en ningún momento O por lo menos no lo he visto hasta ahora ¿Vale? Pero según este chico Pulsando el táctil a la derecha Se vaina Ajá, así en vaino Así desenvaino, correcto Pues un saludito y le dedicamos el vídeo a él Venga, continuemos Que no recuerdo el nombre, si no le citaría por el nombre Bueno, mongoles a punta pala, ¿no? Vale, esto habrá que hacerlo de forma sigilosa Para no atraer atenciones ¡Eh! Que ahí me ven, cuidado, cuidado, cuidado Hay que dar la vuelta por el otro lado, ¿eh? Sí, esto está hecho para que vengamos por este lado Vale Vamos por aquí Eso es Y ahí vamos a pasar allí Muy bien, de facilito Por cierto, si oís un ruido al fondo es el ventilador Que lo tengo puesto, ya sabéis Se está haciendo mucho calor en Madrid Bueno, Madrid y en casi toda España Estamos en pleno verano, pues Vamos por aquí Eso es Comenzar enfrentamiento Eh... sí ¡Estoy aquí! Venga, vamos Hay que ser... ¿Dónde vas, Tristan? ¿Alguno más quiere? ¿Un enfrentamiento? Vale Cuidado Cuidado El del escudo es que le quería dejar para el final Vale Ahora Vamos a probar Cubrimos ¡No le mates, hombre! ¡Mierda! No quería que le matara Quería probarlo de la postura esta nueva A ver Postura del agua Bueno, vamos a coger cosas por aquí Me la ha matado A este Que yo no quería que lo matara Por aquí ponía flechas Bien Flechas al máximo No sé si quedará Algo más por coger aquí Flechas al máximo Vale Kunai Tantos inocentes muertos Tomoe ha arreglado de todo Así es Uy, qué bien está esto Porque los mongoles le ofrecieron poder Riquezas Estatus Todo lo que le privaron al nacer Tomoe sabía que su alcurnia era menor Que la que le correspondía Estás pecando de bondadoso Un guerrero debe ser bondadoso Hasta para un guerrero ¿Quién te dijo eso? ¿Sung Tzu? Mi tío Y no me lo dijo Me lo enseñó La clemencia genera gratitud Tu tío fue clemente Con los que nos suponían Un peligro para él Así cualquiera Venga El puente cerca de la costa Estamos ya Eh, mongoles Nos atacan Quieto No estoy fallando uno Toma 3 de 3 Muy buena Ah, ahí hay aceros Vale Estos Venga Buena Toma Mira Mira la gana Ahí está Debemos buscar otro nido de víboras Ven Vale Eso Estar curados Mira Coger flechas Provisiones Flechas 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 Real No tenía nada que hacer Pero no temía fallar un disparo No dudaba jamás Tenía alma de guerrera No De asesina Y no lo vi hasta que ya era tarde Mira el camino del sur Vale 200 metros Rodeamos esta Esta pequeña montaña A ver Por aquí Vamos bien Tomoe Tiene muy buena puntería Pero le fallan las maneras Cuidado Con goles Vale Se ha visto Quieto 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 Ahí Vale ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro A ver si puedo pasar rápido para allá ¿Aquí me veis? Aquí no ¿No? A ver Están mirando todos para mí Me van a ver En cuanto me muevo un poco Voy a colocarme detrás de esta roca Ah mira Si hay más No Como estoy en enfrentamiento No Primero me voy a quitar No Tengo que quitarme Eso Vale Me he quitado dos Vienen Que no sé si vienen los a pie Muy buena puntería estos Vale Se han quedado ahí Mira A ese le puedo dar Entre las piernas Entre las piedras Perdón Afuera Joder Soy una máquina con el arco ¿Dónde estás? Te veo Te veo Toma Joder Qué bien chaval Vale Queda alguno La música está Eso es porque queda Vale Ya te he visto Ah Es uno de los escudos Genial Vale Como he dicho La postura del agua Eso es Venga Ahí va No contaba con ese último A ver La cámara Quieta No le dispares Que quiero derrotarle yo Hombre Vamos a ver Ahí va Condenado Ahí me ha hecho un golpe Que no esperaba Joder La ha matado Aida Al final Sensei Isikawa ¿Conoces el nombre de Isikawa? Sí Tengo un mensaje Habla Sensei Todo manantial Hiyoshi Suplicará a Clemencia Como las víctimas De Hironori Silencio Gironori Nagao ¿Murió luchando contra bandidos? Fue hace décadas Tenía reputación de ser un gran arquero ¿Estudió con vos? No Tomó esparce mentiras Mas podría ser que sí Quiere que dudemos el uno del otro Somos lo que se interpone entre Hiyoshi y una masacre Mantengámonos unidos Planearemos la defensa en mi dollo Reúnete conmigo y prepárate Talismán de precisión De ataque a distancia Genial Lo equipamos Talismán menor de distancia Aumenta un 15% la velocidad al enrocar e ir a cargar El de precisión mejor, ¿no? Aumenta moderadamente el daño de las flechas Sí, este Vale, el camino del arco ¿Qué dice el camino del arco? Vale Relato de Isikawa Vale Muy bien Vamos a recoger por aquí Cositas de los guardias A ver Si hay flechas O alguna historia que se pueda interesar Nada No hay nada de nada A ver Sí, mira, flechas Bien Flecha Vale 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 Subamos A ver, según el mapa Me equivoco botón A ver Tenemos este De momento De momento De momento Habilita Creo que vamos bien, ¿no? 70 metros Esa ahí arriba Vale Hay que subir Por poder subir Puedo subir por aquí Creo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sube No, ahí no puedo subir Está muy alto Vale Aquí está el sensei Vamos a completar La misión de Tomoe A ver Hemos de lidiar con la amenaza de Tomoe Antes de que sea demasiado tarde No entiendo su fijación con esta aldea Yo nací aquí Destruir la prueba su valía Ante los mongoles Y me humillo Más el terreno está a nuestro favor Dos arqueros hábiles frenarían haciendos Oh Dejamos que los mongoles la tomen Así Tomoe gana Y baja la guardia Entonces atacamos Sacrificar manantial Hiyoshi por Tomoe El sacrificio lo vale Eso pensaría Tomoe, sensei Bien, Sakai Atacará por el norte Nos centraremos ahí Explorar posiciones Disponer flechas y Escucha Has oído eso Una flecha Una muerte Es que el problema son los puñeteros arqueros Como siempre Vale, por arqueros Venga A ver El del escudo Costura El agua Venga Ahí va Verdad que no Sé que no veo nada Tío Tío Vale Ya está, ¿no? Que cuando te atacan varios Tienes que apañártelas Tío Y más si descuidas la vida Como yo Que la he descuidado Que no tenía nada Y en el momento que me han dado un toquecillo A ver No Venga, vaina Flecha Me preguntaba ¿Cuándo vendrían los amigos de Tomoe? Eso, nos curamos Si quería matarnos Habría enviado a más hombres Tal vez no quiera matarnos Sino retrasarnos Están atacando el manantial Hiyoshi Pues vamos a manantial Hiyoshi Rápido Por aquí Si caigo hoy Prométeme Que darás caza a Tomoe Lo prometo Cállese Ella sabe que tú eres mi pupilo Tu muerte destruiría mi legado Vuestro camino del arco Sobrevivirá conmigo ¿Dónde atacará a Tomoe? Por atrás Cerca de las cataratas El punto más vulnerable Llegando antes que los mongoles Prepararíamos una defensa Mas no será fácil Nunca lo es A ver Yo te sigo Sensei Mira, ahí está el caballo Bueno, no es nuestro caballo Vosotros dos, venid ¿Qué ocurre, mis señores? Se dirigen al manantial Hiyoshi Meted a todos en la posada Y no dejéis que os vean Nos ocuparemos de ellos Sí, mis señores Buena línea de visión desde aquí Los mongoles no podrán flanquearnos No tenemos mucho tiempo ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Pues, a ver Nos quedamos sin opciones Aprovecharemos las que tengamos Mira Hay colmenas Una gran distracción Colmenas Y herva seca Atraigamos a los mongoles Tendrás flechas incendiarias Vale, y ahí Esos barriles podrían causar daños Coge estas flechas incendiarias Procura no quemarte Ni a mí Flecha incendiaria Se dispara con el arco corto Prende fuego a enemigos Telas o hierva seca Vale Vale Muy bien Pues no os pongáis en medio, sensei Prepárate Los mongoles llegarán pronto Él le da un más triángulo Para las flechas incendiarias Bien Ahora aprenderán lo que es el camino del arco Se acercan Bajan por la colina Mátalos Una flecha una muerte, sensei Vamos que no los veo Ahora Vamos primero A la colmena Ahí Espera Le estoy dando a que detense el arco Y no sé qué ha pasado ahí Que se ha quedado como un gilipollazo Vale ¿Dónde está el que se había colado por aquí? Pues vamos Lo que queda ya Ah, mira Aquí está Venga, a ver qué hace No está mal, Sakrei Estoy listo para más Ellos también Llegan por ese lado Son míos Perfecto Perfecto Vamos Vamos Llegan por los saqueros Toma Te maté Muy bien Joder Otra vez me ha tumbado No me lo puedo querer La madre que le parió Llegan por ese lado Son míos Esta vez sin tonterías Vale Venga Seguimos con las flechas Perfecto. ¿Dónde está el maestro? Ah, que ataque con uno. Fuera. Sin señal, sin señales de Tomoe. Ya aparecerá. Vienen más. Ayánales el paso por el río. Vale. Vamos a moverlo. ¿Y el dala que no es? Fuera. Joder, la cámara se vuelve locamacho. Vale. A ver, que tengo uno aquí, fronteando. Vale, perfecto. Me ha cubierto ahí el maestro. A ver. Venga. Venga. Ay, que me están disparando, tío. Tengo que moverme, tío. Acaba con el puñetero arquero. Este. Mierda. Venga, vamos a por ahí. Le doy con la catana ahí fuera. Me tienes hasta la narices. No hay. 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 Otra arquero más. Perfecto. Venga. Sí, házca. Perfecto. Por ahora. Yeah. Si te organizas bien, los vas separando poco a poco. Pero como se te echen encima como lobos Lo cual agradezco Yo no quiero que el juego sea fácil tampoco Pero espero que no sea un soul Bueno, no es un soul, de hecho Vale, por aquí todo a tope, ¿no? Vale Tengo cuatro y ocho Vale, perfecto Venga, hablemos con el sensei Ah, ahí está ¿Es esto, Moe? Quemó el estandarte de Nagao La alcanzaremos Ah, para cuando lleguemos ya estará lejos Es una cobarde No Se mofa de mí Sabe que antes que a ella entrené a Jironori Nagao Dijisteis que no fue vuestro alumno ¿Lo fue? Yo era joven Orgulloso Cruel Jironori aprendió de mi ejemplo Se rebeló para apoderarse del clan Y perdió Tras asesinar a los mejores hombres del señor Nagao Jironori no murió enfrentando bandidos Una historia para proteger el legado Nagao El mío era insalvable Como maestro no se podía confiar en mí Fue piedad que se me permitiera dimitir Me convencí de que el camino del arco debía sobrevivir Mas la verdad es Que soy un cobarde que debió ponerle fin Y se lo contasteis todo a Tomoe Quería Que entendiese lo que significaba volver a enseñar Y como todo lo demás Lo volvió en mi contra Jamás redimiréis a Jironori Nagao Ni cambiaréis a Tomoe Pero hoy salvasteis a las gentes de Hiyoshi Con mi nuevo alumno Ve al castillo Kaneda Cuenta con mi arco Mas Tomoe no ha acabado Hemos de seguir dándole caza Si sensei Vale, tenemos un talismán de inmunidad Que nos dice Las flechas enemigas tienen un 15% de probabilidad De no causar daño Eso está muy bien Pero me quedo con el de precisión Vale Espera, espera, espera un momento Espera un momento Equipo Que puedo poner dos, ¿no? Vale, perfecto Dos talismanes llevo Vale Vale Venga, sigamos Un tinte para arco mediano Anda, mira Para personalizar el arco Arco agresivo Muy bien Pero esto tendrá que hacernos lo mejor disponible Arco corto 2 Vale Vale Consultar mejoras Capacidad de flecha 2 Mira Recursos insuficientes Necesitamos pila de depredador Hay que cazar, chicos Hay que cazar Vale Bueno, vamos a ver No, eso no Vamos aquí Vale Ya hemos completado esta misión secundaria No No era secundaria Era principal Recutar al sensei Isikawa Ahora bien Podemos ir A la señora Masako Al hermano herrero de Yuna O a los Ronin sombrero de paja Vamos al hermano de Yuna ¿Dónde está? ¿Dónde está el hermano? Aquí, ¿no? No, está la señora Masako ¿Dónde demonios está? El hermano de Yuna Yuna, aquí Vale Seguir ubicación Vale, perfecto 3,1 kilómetros Vale Vale, lo primero Toca viajar Y abrir mapa Bueno, según estamos En aquella dirección Pues venga, vamos Vamos a ver Si puedo bajar por algún lado Eh, ¿qué era eso? Provisiones Por ahí hay humo ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, una pequeña isla Vale Rápido Cositas Venga La manantial Vamos a ver Trabajos metales Maderas y telas Tramperos Capacidad y distancia Mejora de flecha O de flecha Enceñaremos De la flecha Necesito Ah, y si es que no tengo pieles Me da igual Vale Y este hombre no Ocazo A ver Municiones Recursos Vale Te doy las gracias Por el momento Nada ¿Dónde está el caballo? Por cierto Aquí Venga A ver ese de allí Vamos a ver a ese Y ese vendedor de allí A ver qué tiene para nosotros Vale Ahora tenemos un tinte para el arco Tengo entendido Es todo un honor proveeros Cosmético de arco El ataque de la grulla Cinco flores Tenemos 22 Vale Solo tenemos ese De momento desbloqueado Vale Pues venga Vamos a comprarlo Derrotad al invasor Con ello Tinte para armadura Diez Sombreros Si traeis más es vuestro Uh, esta está muy chula Cinco, ¿no? Venga, esta Gracias Me quedan doce Conjunto de espadas Quince, 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 quince Nada De momento no Vale Necesitáis algo A ver Quieto, quieto, quieto Por ahí no puedo bajar El viento me lleva para allá Tenemos que salir Los manantiales Vamos Eh, ¿y eso qué es? A ver Estoy viendo un icono ahí Vamos a explorar A ver qué es eso A ver Flores ¿No puedo entrar? Sí, por aquí Anda, mira Artesana de arcos Puedo dejar vuestro arco En las mejores condiciones posibles Todo lo que puedas hacer Es bienvenido El honor es mío Basta con que me traigáis Las materias primas Y del resto me ocupo yo Vale Tengo una mejora Para arco corto La seleccionamos Vale Con provisiones Y con bambú Tengo de sobra Vale Pues venga Vamos a meterle la mejora 2 Precisión y alcance Sin mácula Carecéis De los materiales Necesarios Lo siento Vale Bueno, pero de momento Ya le hemos hecho Una mejorilla al arco Que nos va a venir muy bien El caballo ¿Dónde lo he dejado? Ven aquí Vale Veamos el mapa Vale La dirección nos manda Para allá Hay que subir Por aquí Vamos bien Sí, vamos Perfecto 2,8 Vale, vale Vamos bien Hay una especie De templillo En ese acantilado Que no hemos explorado Podría pasarme por allí A ver No me deja dispararle O sea que el zorro No se caza Vale Al zorro no se le caza Sigue al zorro A ver ¿Dónde vas? Vamos a ver Dónde nos lleva el zorro ¿Dónde nos lleva el zorro? Vamos a ver Venga, venga ¿Dónde? ¿Veis? Vamos, Nobu ¿Qué es esto? Recieron el santuario Anda Una nueva ranura De talismán Vale, vale, vale Pues eso está muy bien Porque ya podemos equipar Tres talismanes Entonces Genial Options Podemos poner el otro También Que es el de la eficacia Perfecto Tres talismanes equipados Uh, está muy bien Esto de seguir al zorro Vale Venga Vale Reúnete con Jun Venga Vamos No puedo correr El caballo A ver Una cosilla Vale Vale A los pájaros También hay que seguirlo Pero ahora mismo No me voy a poner Todo el rato A seguir todos los animales Que me encuentre Atacar Atacar Vamos Fuera Siguiente ¿Alguno más? Sí, allí A pie Pero no me ha visto Sí, ahora sí Vale, bien Vamos Joder Provisiones por aquí A ver ¿Qué tenéis vosotros? Provisiones Aquí habrá cosas interesantes Mira, madera de cejo Lino ¿Qué dice que tengo ahí? Kunai al máximo No hay más, vale Venga ¿Dónde está? Venga ¿Eh? ¿Eso ha sido una flecha? ¿Qué? Vale, aparece una flecha ¿Voy bien? Sí Estamos abriendo el mapa, ¿verdad? Sí Mira, de hecho Tengo ahí una ubicación Para descubrir Vale Bueno Como os he dicho Me voy a centrar principalmente En las misiones principales del juego Pues Las secunderas Las iré haciendo yo Iré explorando también Abriendo mapas Fuera de cámara Vamos a ver Vamos a coger ahí bambú Estos bambú, ¿no? Sí y flores también vamos bien, 1,8 kilómetros, es que está lejos yo imagino que más adelante se habilitará el viaje rápido eso es un animal de caza allí vale, perfecto vamos a ver qué pieles tenemos por aquí, aparte un momento tiene depredador 2, genial y el otro dónde estaba aquí bien son jabalín, ¿no? a ver sí, efectivamente, jabalín ¿le daba alguno? no sé si me lo dirán no maldita de zorros anda sigo al zorro a ver dónde nos lleva venga, vamos a ver si me desbloqueas algo vamos, te sigo si me desbloquea otra ranura de talimán ya no tengo más talimanes para equiparme voy a coger el bambú este que he visto por aquí venga, sigue el zorro ¿dónde está el zorro? allí vale, te veo, te veo ah, no, no es un zorro eso el zorro está aquí venga a ver ¿te voy a subir? fíjate que ágil el zorro, ¿eh? cómo sube a ver la pregunta es ¿qué pasa si llamo al caballo aquí arriba? mira, aquí hay otro otro santuario, genial buen chico el zorro ah, mira requieren dos santuarios más para obtener otra ranura ya no es una a una, ¿eh? cuidado que nos caemos y la liamos a ver por aquí vale, es por ahí venga, abajo venga venga cuidado, no te atasques en los árboles torre kilómetro y medio ya estamos cerca vamos a coger aquí un poquito de bambú ¿y esta casa de quién será? porque tú la lanzamos a ver ah, esto es una misión secundaria vale es el puesto de bambú ¿me he pasado? como posible no, esa es masaco vale, vale muy bien, muy bien pensé que era lluna pues otra misión secundaria ¿sabes? venga, vamos a hablar una joven ¿también vinisteis a ayudar a la liga de Azamo? desconozco qué es granjeros y pescadores unidos para enfrentar a los mongoles vengo de Ariakea a entrenarlos admiro vuestro valor ¿cómo va el entrenamiento? tenían que reunirse aquí hace horas justo iba a buscarlos iré con vos dejar para más tarde vale sí, buscar toda esta misión secundaria la voy a hacer yo fuera de cámara y nos tratamos de lo principal venga, vamos vale, hay que subir si es que se puede o rodear ah, por aquí vale flechazo le he metido al ciervo, eh a ver no me dejas coger nada o sea que el ciervo no vale para nada dispararle vale bueno, es a verlo tiene que ser depredadores si no, no vale para nada ¿esos son mongoles? sí los mongoles no les paso una ya sabéis cómo va encima con escudo mejor todavía venga con escudo, ¿no? vamos ¿quién empieza primero de los dos? a ver ahí va ahí va mala forma para que no ve bloqueable ¡perfecto! ¡experiencia! ¡eso viene muy bien! venga vayamos la espada nos echamos vida en vaina condenado eso es madre de tejo a ver, hay algo más por aquí caballo ni nada más 29 de provisiones sí señor está muy bien a ver yo el caballo mío lo he dejado por aquí ¿no? ¿no viene? ¿dónde está mi caballo, tío? le oigo pero hay veces que no viene no viene la primera vale esta voy a por ahí venga aquí que pasa están tomando algo fuera venga ¿alguno más? vale me he quedado sin flechas pues a ti toca arremate fuera vamos a ver que tenéis si es que tenéis algo a ver flecha flecha posiciones la verdad es que se nota el apuntado con el arco el caballo se ha ido hace puñetas allí vale se nota el talimán que llevo equipado eres un buen caballo sí es sí 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 madre qué idea de zorros más mongoles son muy pesados soy muy pesados sí no 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 Anda, que condenado Me va a tomar ahora ahí Muy bien Cuidado que estoy tiritando Mira, que cabrón, me ha hecho un combo de dos La madre que le parió, tío Necesito cuanto pueda coger la habilidad esa Para levantarme, tío, ahora me va a rematar Bueno, ya veis que aquí no se andan con tonterías Dos o tres golpes te dejan tiritando No sé a dónde se han ido A ver Vamos a pasar a este también Esto es un tirilla Vale, ¿y vosotros qué? ¿Para ti eso? Mira, no me molesto ¿Estáis tiritando ya? Vale Vale A ver ¿Ya? Vale Vamos, que tengo en... Aquí Aquí era, me parece Samurai Fantasma Este Evita la derrota cuando te hieran Eso es Ya si me tumban podré levantarme, ¿no? Vale, perfecto ¿Eh? ¿Qué era eso? Bueno Eso es Salveremos de esta ¡Arre, Nobu! ¡Eh! No tengo flechas, ¿qué me dices? Pues aunque sea de fuego A ver Toma Se está quemando Mira, mira, el jabalí en llamas El jabalí en llamas Jejeje Vale Creo que había alguno más por aquí ¿Dónde estáis? Ya no nos indica Han salido escopetados, ¿no? Vale Bueno, ahí Vamos a 300 metros ya ¡Joder! Dios, qué hostias ha pegado el caballo, tío Pobrecillo, tío Está bien, ¿no? Sí A ver Venga, sigamos a pie lo que queda Estamos aquí a 150 metros Menos, incluso A ver Que han hecho Un incendio, ¿eh? Una buena fogata, ¿eh? Ahí Esa es la casa Es una buena caminata, ¿eh? Han 3 kilómetros y pico Venga Entremos a ver qué nos dice Yuna No me pidas que irrite a gente que bebe sangre de caballo No te lo pido No traes comazo Eso fue un malentendido Eras un mercader de Saki asustado Intentando Taka nos necesita Si me cae bien, pero es peligroso No funcionará Va a funcionar ¿Es el samurái? Llámame señor Sakai Disculpad, mi señor Soy Kenji Honrado mercader Célebre hacedor de Saki Y el mejor timador de la isla Por eso nos ayudará a rescatar a mi hermano de Bahía Azamo Es una fortaleza Si los mongoles la tomaron Hará falta un ejército para entrar O una sola entrega de Saki No funcionará Prepara tu Saki Discutiremos el plan en marcha Pero bebamos algo antes Hablemoslo bien Ahora, Kenji Cuando nos acerquemos a la aldea Escondeos en el carro con el Saki ¿Pero no lo registrarán? Ya no Es la misma entrega de Saki que les vendo siempre Les encanta mi Dars Dars Mulgu Dars ahora Has comerciado con el enemigo Yo los mantengo borrachos Y ellos me dejan conservar el cuello Está un poco chalado Voy a explorar aquí Porque parece que podemos entrar Seguro que queréis seguir con esto Lo que sí importa A ver si hay algo interesante para coger por aquí Nada Bueno Te ponen una contrarreloj Venga, vamos Vale Para que no te alejes mucho Bueno chicos Pues aquí lo vamos a dejar Comenzando la misión del herrero quebrantado Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y nos seguimos viendo por el canal En el próximo capítulo de este Gozo Tsushima Cuidado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!